En Argentina, la diferencia es moral, es educativa, es cultural, es mafia o república. Todavía no se ha podido desterrar uno de los peores males que acechan a la sociedad, la corrupción en la administración pública que atenta severamente contra el Estado de Derecho. Esto, señores jueces, interpela a toda la clase política, interpela a toda la sociedad en su conjunto. Señores jueces, este es el momento. ¿Es corrupción o justicia? Insisto, ¿es corrupción o justicia? Y ustedes tienen la decisión. Es respeto, es república, es justicia independiente.